Fue una noche muy especial, para mí es difícil escapar a la noche hace poco que subo aquí con Miguel necesito el teclado de inglés por forma tuve y el sexo con también todos los jueves tocábamos el songbook hicimos un grupo llamado Amantes y quedábamos una serie de planes pendientes y hoy día no creo que pueda yo venir a cantar para alegrarnos, no puedo, mi alma está muy triste mi corazón está partido y voy a cantar un tema que realmente no sentí de serlo para él no podría cantar un tema alegría, no podría, no puedo porque no estoy alegría no puedo yo hacer algo que no esté a mi corazón pero vamos a cantar ese tema en homenaje a mi hermano Miguel y si me quiebro por ahí, a ver si me vibra, ¿ok? también vamos a tener cuidado, no estoy mucho el teclado por acá vamos 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 Cuando un amigo se va, trae un espacio vacío que no puede llegar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, trae un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y se empieza a arreglar. Cuando un amigo se va, trae un tizón encendido. Cuando un amigo se va, trae un tizón encendido, que empieza el alma a vibrar. Cuando un amigo se va, trae un tizón encendido. Cuando un amigo se va, trae un tizón encendido, con las piedras de las tíos. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve, no vuelve a provocar. Cuando un amigo se va, se queda un espacio vacío y no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, se queda un espacio vacío. ¡A Miguel Navia! ¡Vamos! ¡Gracias, querido Domingo! ¡Gracias!